Estamos a tres años de un mega deslizamiento en la zona de San Jorge y Cantután y diferentes vecinos y vecinas de estos lugares han podido pronunciar su preocupación y denuncias ante la Alcaldía debido a la falta de atención en las obras de estabilización que deberían desarrollarse desde el gobierno municipal. ¿Usted recuerda aquel mega deslizamiento que ocurrió el 29 de abril de la gestión 2019 donde 64 viviendas han colapsado? Pues nos encontramos en la zona y a tres años hemos visto que los trabajos de estabilización en la zona no se han desarrollado. Los vecinos reclaman que estas obras puedan ser ejecutadas. Hasta la gestión del señor Revilla se ha hecho todos los trabajos que usted puede ver. Ahí lo ha dejado y una vez que entró el señor Arias ya no se tocó nada más, no hicieron ningún trabajo más, está ahí. Los piedros lo han cortado, los están carcomiendo, no sé si esos piedros se servirán o lo harán ahí mismo. Fueron tres zonas afectadas por el mega deslizamiento San Jorge y Cantután y que destruyó 66 viviendas el pasado 29 de abril del periodo 2019 y fue considerado el tercero más grande en los últimos 40 años. Luego de los registrados en Cotauma y Papajasi, ahora los vecinos reclaman la estabilización de la zona donde se debería haber trabajado los pilotes, muros de pantalla, trabajos en el relleno, los mismos que el municipio paseño dejó sin efecto. Tienen que terminar de hacer los pilotes, los muros de pantalla, tienen que presentar las licitaciones para que la empresa que esté a cargo venga y empiece con los trabajos. No, no vemos trabajar apenas de 100, no estamos viendo esta semana. Creo que he empezado a ver, pero desde más antes no, no hay tampoco que estén trabajando. Los vecinos señalan que hasta el momento se están haciendo estudios de suelo, el cual tampoco conocen. Manifestaron que la situación donde vive es precaria porque deben caminar hasta 20 minutos para llegar a sus viviendas, debido a que existen tres accesos para ingresar a la zona del desastre. Gas no tenemos, tenemos que estar esperando, tenemos que caminar lejos cargados de nuestro gas. A veces hay personas de edad que ya no pueden ni alzar ni garrafa, nada. No hay caso de cargar, ya soy tercera edad, no puedo cargar, yo voy a hacer pesados cosas. Además, los vecinos manifestaron que si bien las sombras de estabilización no se están realizando por parte del municipio paseño, en la zona del desastre los impuestos se van pagando con normalidad. Los mismos ascienden de 130 a 800 bolivianos. Los impuestos, lo mío, te pagan 130, sí. Y no sé, los demás, según el terreno, la casa que tienen, creo que están pagando también. Además, la Secretaría de Riesgos del municipio paseño manifestó que tienen una inversión de 40 millones de bolivianos para los trabajos de estabilización en esta zona. Tenemos también presupuesto asegurado y garantizado de cerca de 40 millones para completar la estabilización del sector de Inmaculada Concepción y Cantután y la reposición de la vía. Algunos damnificados que perdieron todo su patrimonio forjado en años reclaman también al municipio la reposición de sus viviendas, porque quedó inadá. Supuestamente había una ley que es donde teníamos que expropiar, pero no hay nada, no hay nada. Si bien se han registrado en La Paz unos 50 deslizamientos, sobresalen dos por su impacto humano y económico. Cotauma en el periodo 2996, Pampajasi en la gestión 2011, año en el que se desarrolló el último mapa de riesgos, porque según el alcalde de La Paz, Iván Arias, este trabajo le costaría al municipio paseño más de 60 millones de bolivianos. Por lo menos nos va a llevar unos 50 millones, 60 millones. En un momento de crisis es muy difícil, tenemos que priorizar. Eso quiere decir que son 10 años en los que la población del municipio de La Paz no puede realmente tener una atención preventiva. Lo cierto es que La Paz, por su geografía, tiene varias zonas en riesgo. Que necesita atención para eventualidades como estas, donde más de 84 familias sufrieron las consecuencias. Una realidad profundamente preocupante en nuestra ciudad. Entendemos que existe un crecimiento.